Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Seguimos, señoras y señores, nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de la insuperable, la emisora en Orlando, la insuperable 105 FM, y aquellos que están en su vehículo pudiendo escuchar la emisora radial, gracias por el afecto. Aquellos que nos ven a través de YouTube, Hermes Ramírez H, a través de los que nos ven del celular, gracias, muchas gracias. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento aire. Géminis Libra Acuario, vamos con Géminis. Para ti Géminis 53, el color azul, 53, el color azul, el color azul 53. Dos de bastos, cuatro de oros, sota de espadas, cinco de oros. No siembra la semilla en la tierra ajena. ¿Qué significa esto? Ya basta de que tú sigas poniendo todo el empeño posible para levantar un proyecto y que otro se aproveche de esa situación. Tenga mucho cuidado en un cruce de esquina, una infracción. Te vayan a tomar una foto del vehículo por causa de que has cometido una infracción. Tengas que pagar una multa o tengas que pagar un dinero por causa de esa irresponsabilidad. Basto, el cuatro de oros, ¿qué significa esto? Que usted está tratando de hacer cursos, está tratando de prepararse, de formarse. Llega una persona para darte un consejo. Aquí veo también que vas a tener un sueño premonitorio. Vas a soñar con el mar que se levanta. No te extrañes y de repente se escuchen en los medios de comunicación. Algo relacionado con un movimiento sísmico que hace una alerta de tsunami. Vemos aquí en la parte de la salud. Tenga cuidado con cierto quebranto, fiebre. En la parte económica, no derroche el dinero, no gaste el dinero en juegos que no le favorecen, que no le ayuda. En la parte laboral, alguien en quien tú confiabas, alguien en quien tú dabas todo por afecto, por cariño, por aprecio, te falla. Juega contigo, te miente. En la parte del amor, vemos aquí que usted, cuidado con la mentira. La mentira tiene patas cortas. Dice aquí cuando la verdad sale a flote, la mentira se esconde, se abochorna. Se descubre una mentira o alguien va a observar en ti, va a ver en ti que estás mintiendo o es que estás jugando con tu pareja o con esa persona que te gusta, que te agrada. Solteros, tenga cuidado aquí usted lo que prometa no lo cumpla. Vemos aquí que usted le prometió algo a alguien, se le olvidó. Caramba, no se pudo recordar y se lo van a recordar sus mismas amistades. Para ti 53, el color azul, Gemini. Vamos ahora con Libra, Libranos y Libranas. 58, el color morado. 58, el color morado. 6 de copas, sota de oros. 6 de bastos, la carta de los enamorados. Veo aquí que vas a tener una conversación con una persona para dedicarte al comercio, a la compra y venta de algún tipo de artículo que te va a favorecer económicamente. Hablarás con una persona joven quien te va a dar unas orientaciones al respecto de cómo invertir para ganar dinero. Vemos también aquí que hablarás con tu pareja para un posible proyecto que a futuro te va a generar mucha confianza y mucha estabilidad a nivel de proyecto de negocio. Vemos que hablarás con tu papá o con tu mamá o con una hermana o un hermano, algo relacionado con un posible viaje que quieres hacer para ver nuevos productos, nuevas cosas y buscar la manera de tener un dinero para invertirlo. En la parte de la salud, esto habla que tiene, esto guarda contigo, esto tiene que ver con la deshidratación, toma bastante líquido, cuídate de la salud a nivel de líquido corporal. Esto tiene que ver en la parte económica, te van a dar un dinero, lo tienes que pagar en una responsabilidad. Tienes que pagar ese dinero porque bueno, es un asunto de responsabilidad en la parte laboral, confías en tu cuadro guía espiritual, confías en tus ancestros, en algo místico que te va a ayudar a abrir los caminos para que tengas la estabilidad que tanto quieres. En el amor dice aquí, basto, aquí esto tiene que ver con estabilidad, tranquilidad, una nueva visión en la vida, un nuevo proyecto en la vida a nivel personal, a nivel profesional y a nivel emotivo sentimental. Consolidación, esto habla de vivencias, nuevos planes, nuevos proyectos, viajes a lugares lejanos. Solteros, tenga mucho cuidado con lo que firme porque eso que usted va a firmar puede ser usado en su contra. 58, el color morado, 58, el color morado. Vamos ahora con acuario, para ti acuario, 89, el color violeta, 89, el color violeta. Dice aquí, vas a sentir un olor que te desagrada, alguien está tratando de manchar tu honor, de ensuciar tu prestigio, pero también veo que vas a prestarle mucha atención a un altar, algo relacionado con una bóveda espiritual. Y dice aquí que usted se va a sacrificar por alguien muy especial, que quizás no le está prestando atención, no le está valorando y no le está dando el amor, ni el cariño, ni el afecto que usted se merece. Vemos aquí que vas a recibir dinero, te lo van a depositar en el banco y tú lo vas a usar de manera comedida para no quedarte sin nada en el mañana. En la parte de la salud, esto guarda relación con, fíjate, esto tiene que ver con la respiración, el oxígeno, la parte respiratoria. Tú sabes que la sangre lleva el oxígeno a través de los glóbulos rojos. Esto tiene que ver con la oxigenación cerebrovascular. Esto tiene que ver con el oxígeno, la falta del oxígeno. Esto tiene que ver con la espada, en la parte económica, te acabo de decir, esto tiene que ver, de ti va a depender el éxito a nivel económico, a nivel profesional. En la parte laboral, tú vas a montar tu propio negocio, tú vas a montar tu propia empresa. Y en la parte del amor, vemos que algo a nivel espiritual te está alertando, te está diciendo que está sucediendo una situación que tú no te quieres dar cuenta. Solteros, cuidado con un mal movimiento, que hagas un ejercicio que no está siendo bien vigilado, que no está siendo cuidadoso y más temprano que tarde, tengas que sufrir las consecuencias. 89 el color violeta y a ti te quiero invitar para que descargues mi aplicación. Es muy sencillo, busca en tu celular, en la aplicación y en Play Store o en Google Play o en App Store y colocas código Hermes, descarga la aplicación. Llenan los requerimientos, porque cuando tú lo llenas, te va a dar tu horóscopo, te va a dar tu signo, te va a dar tu numerología, te va a dar tu ritual y puedes tenerlo. Vengo con nuevas aplicaciones, con nuevas actualizaciones para ti. Soy Hermes Ramírez, no te retires que ya regreso con todos y cada uno de ustedes. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.